El sueño pepinero Lo cierto es que los blanquiazules tuvieron que sufrir más de lo esperado para lograr ese pase de eliminatoria e incluso por la grada se pedía que no pasara lo mismo que el año anterior con el mismo rival donde el Jade Sportiu se alzaba con la victoria y con el pase a la siguiente ronda en el minuto 93. Fue una victoria agónica pero victoria al fin y al cabo que le permite al Leganés seguir luchando para ascender a segunda división. La primera ocasión esa llegada de Carlos Álvarez se marchaba alto por muy poco en el minuto 22, tres después en el minuto 25 y va a llegar la mejor ocasión para el cuadro hilerdense. En esta acción en el interior del área el balón al poste izquierdo de la portería local y en el minuto siguiente jugada posterior la ocasión para los de Asier Garitano sacaba el cuadro visitante. Desde la defensa en el minuto 30, nueva oportunidad para el Jade Sportiu en las botas de Alberto Martín se quedaba esa ocasión del cuadro catalán en el minuto 32. Carlos Álvarez que iba a intentar abrir la lata de los goles en esta acción con ese disparo que se marchaba alto. En la recta final de la primera parte minuto 39 contra del Lleida en esta ocasión iba a ser Mantovani el héroe del pase el que iba a sacar el balón y en el minuto 40 mata que iba a realizar ese jugadón que están viendo se va hasta de dos defensores y el disparo se marcha al lateral de la red. En la segunda parte menos ocasiones, la verdad es que el partido no brilló por ser de los mejores que hemos visto en Butarque en esta temporada y les costó a ambos conjuntos llegar a la portería rival. La primera acción en el minuto 60, un disparo de Luis Ruiz, este que van a ver y Pau Torres que iba a atrapar prácticamente sin problemas. En la recta final del partido minuto 43 de la segunda parte, la defensa hilerdense que iba a salvar en esta acción del Leganés que al final se saldaba con falta. Y ya en el minuto 45 la ocasión del Jade Sportiu se contuvo la respiración en las gradas de Butarque porque se revivía esa eliminatoria del año pasado. Se llegaba así al final de los 90 minutos, había que ir a la prórroga, últimas indicaciones de Asier Garitano hacia sus jugadores, también del técnico del Jade Sportiu. Y comenzaba la prórroga de la mejor manera posible porque en el primer minuto del tiempo extra, en este saque de esquina, el balón que le iba a caer a Mantovani y el disparo inapelable para hacer el 1-0 y adelantar al Leganés no estaba todo dicho ni mucho menos, quedaban muchos minutos de prórroga por delante, pero lo cierto es que se abría el camino de la segunda división para el cuadro pepinero. Vemos la acción repetida y cómo atrapa sobre la frontal del área chica Mantovani para abrir el marcador. En el minuto 4, minuto 94 por tanto de partido, Carlos Álvarez que perdonó el segundo tanto lo que hubiera dado la tranquilidad absoluta. Y en el minuto 11 tuvo el empate el Lleida en esta acción por la derecha y menos mal que la zaga del Leganés estuvo avispada para enviar fuera esa pelota. En la segunda parte de la prórroga, el cansancio que hacía Mella en los jugadores y el Leganés lógicamente que también hacía su partido parando el choque todo lo que pudo. La primera acción peligrosa en el primer minuto de esta segunda parte de la prórroga, Álvaro, el centro que despejaba la zaga y el disparo que lo iba a acabar atrapando el Metapau Torres. Y en el minuto 4, la llegada del Leganés, Carlos Álvarez que no podía en el mano a mano con el portero. Al final, victoria del cuadro Díazier-Garitano que mañana lunes estará en el bombo en la última eliminatoria. Dos últimos partidos, la segunda división está cada vez más cerca del cuadro blanqueazul. Dos últimos partidos, la segunda división está cada vez más cerca del cuadro blanqueazul. Dos últimos partidos, la segunda división está cada vez más cerca del cuadro blanqueazul.